la nueva actualización tropical de adobni sigue de moda y hoy en adobni te vamos a enseñar cómo hacer un puesto de agua de coco o puesto de lechita de coco así que quédense aquí en samimoro con un hack de adobni en español hola soy pingüino moro lo primero que necesitamos hacer es darle un like a este vídeo además de presionar el botón compartir así te saldrá todo perfecto bueno es hora de poner manos a la obra comencemos lecheros primero vamos a poner una silla de coco de esta manera después compramos otra de coco y utilizando una barrera lo vamos a colocar hacia abajo la idea es que parezca una pequeña montañita de coco y sólo para confirmar ya le diste like verdad que no así que dale like ve bien cómo está girar a la barrera para que puedas colocar la silla ya que tienes algo como esto agregamos una silla de coco más esa la vamos a colocar del otro lado de manera opuesta fíjate que hemos girado la barrera debería de quedarte algo parecido a esto y ahora ponemos unas palmeras que parezcan que están saliendo del coco ponemos una de cada lado agregamos dos antochas tiki para decorar y las ponemos al frente de esta manera vamos a cosas de bebé y compramos un tablero ahora utilizando la barrera colocamos el tablero sobre el antocha tiki escribimos el letrero de leche de coco, agua de coco, cocos, no sé lo que quieras ahora vamos a fiestas y agregamos un piso fino lo movemos a donde está el coco uy qué miedo el coco, tengo miedo no olvides pintarlo de color arena ahora para que la arena no se vea tan rara agregamos unas tablitas estas las ponemos en todas las orillas del piso fino gíralas de distintas maneras para que se vea mejor esto lo hacemos para que no se vea tan cuadrado y falso el piso de arena ah por cierto pinta las tablitas del mismo color que la arena recuerda que las tablitas para cortar están en pizzería nos debió de haber quedado algo como esto compramos unas tres sillas pequeñas y las ponemos por aquí ahora compramos un estante de madera esta la usaremos como si fuera una mesa de playa usando la barrera colocamos el estante como si fuera una mesa fíjate que quede más o menos como a la altura de las sillas que pusimos más o menos que la mesita quede enfrente del puesto de coco acomodamos las sillas y cámbiales el color si gustas esto ya huele a playa ahora ponemos unas botellas encima del estante usando la barrera o unas tablas agregamos unos pisos para llegar al nivel de la silla de coco esto lo haremos para colocar unas botellas de adorno para la silla de coco más bien dentro de la silla de coco ya que nos quedó así colocamos unas botellas en la silla de coco agregamos una barrera nueva la subimos un poco y agregamos más botellas las botellas en la silla de coco nos sentamos y verifiquemos que las sillas están mirando hacia el frente si no las giramos en editar ahora solo agrega una máquina de humo una rocola y si quieres más globos la máquina de humo te recomiendo que la pongas hasta atrás ahora tomamos nuestro puesto de limonadas y lo ponemos dentro de la silla de coco recuerda que esto lo tendrás que hacer cada vez que entres al server te pones de esta manera como asa y ahí pones el puesto de limonada si te fijas ahí queda la caja registradora y el letrero o sea queda bien y así terminamos el puesto de coco que les pareció lecheros les gustó para mí está muy guapetón aunque no tengas el puesto de limonada se ve muy bien de decoración ya si quieres nada más prende la máquina de humo y listo ya estás listo para ganar muchos bugs y bueno yo soy el pingüino morrazo no olviden darle like a este video suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando subamos un nuevo video o estemos en directo recuerden que hacemos directo diario por la tarde porque youtube a veces no avisa bueno no sabían que yo soy el pingüino morrazo o moro y esto fue Sammy Moro los quiero lecheros bye bye